voy a hacer algo noob con esto pero quiero que vean todo el layout y ¡Gracias! 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 Como yo no quiero dejar a ustedes con un mal aliento, o sea... Bueno, no sé cómo decirlo, o sea, a veces decir frases no salen bien, pero... Quiero que vean cuánto puedo lograr en unos pocos intentos, así que... ¡Vamos a ello! ... ... ... ... ... ... No entiendo qué pasa, ya debería de haberme hecho un mayor porcentaje, pero bueno, voy a seguir intentando con unos cuantos más y ya luego, ya veo cuando me lo paso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!